¡Suscríbete! Va a llegar también el capitán del Fútbol Club Barcelona Se va a proceder por tanto en un momento Al sorteo de campos aquí en San Martín Empieza el encuentro La Liga de las Estrellas El corazón del fútbol La Caixa Y Ford Les ofrecen este partido Ese precioso aspecto Presenta este recinto deportivo En el estadio Santiago Bernabéu Qué maravilla esta imagen Que nos ofrece nuestro organizador Federico Gaitán Aquí a mi derecha Dos auténticos legendarios del Real Madrid Hugo Sánchez, buenas noches ¿Se te pone la piel de gallina todavía o no? Sí, increíblemente Lo que pasa es que he estado ya afuera Y ahora estoy en otra paseta Antes lo vivía de forma interna Ahora lo estoy viendo de forma externa Y la verdad es que es emocionante Y es una pasión increíble Ojalá que la gente disfrute de este partido Que tiene todo, todo Para que disfrutemos de un buen fútbol Y a mi derecho también está Coyo Benito Otro de los míticos jugadores del Real Madrid ¿Cuántos y cuántos Madrid-Barça habrá jugado hoy? Pues durante 14 temporadas Echa calcuras La verdad es que Como tú bien dices Plone uno la carne de gallina Aunque haya pasado muchísimo tiempo 21 partidos de Liga contra el Barça Pues no está mal 21 partidos de Liga Con otros cuantos de Copa La del Rey también Pues imagínate tú Las cosas que han podido suceder Yo creo que hoy se juntan Todas las cosas favorables Para este partido Y yo estoy seguro Que vamos a ver un partido Muy bonito Muy tenso Y estoy seguro Que va a ganar el Real Madrid En la parcela arbitral Ya lo saben Augusto Lamo Castillo Otro árbitro que ha dirigido Pues Muchos partidos importantes En la Liga Española Durante muchos años Augusto, buenas noches Hola, buenas noches Sí, efectivamente Ha habido derbis Sevilla-Betis Y luego Real Sociedad Barcelona-Valencia Muchos partidos importantes Pero este es especial Es un partido especial Librito Orteo se enfrenta hoy A su primer Madrid Barça ¿Cómo puede responder? Pues Espero Por el bien del partido Y de él mismo Que le ayuden los jugadores Es una gran reválida para él Como decías antes 33 años De Santa Cruz De Tenerife Es árbitro internacional Empresario Y Tiene una media De tarjetas amarilla Por partido De cuatro Mucha suerte para Brito Comienza el partido Se mueve ya la pelota En el estadio Santiago Bernabéu Y una niebla tremenda A causa de los juegos artificiales Que se han lanzado En el comienzo justo del partido En la zona técnica Hasta azul de la noche Buenas noches Hola, buenas noches José María Ambiente tremendo Desde aquí Desde el Césped Suye perfectamente Todos los gritos Y en el túnel del vestuario Todavía en la salida De la escalera La gente ya estaba gritando Dando golpes Para arribar a los jugadores Bueno, pues ahí se marcha Raúl con el primer balón Encarando la frontal Raúl la pared Que se va a quedar la pelota Otra vez para Raúl El lanzamiento de Sedor Se marchó a la derecha Del portal Que está defendiendo Pito Rubaía La primera oportunidad De peligro del partido Clarencedor Y la primera ocasión Del encuentro Ahí lo estamos viendo Repetido 40 segundos De partido La primera oportunidad De gol Siempre es importante Intimidar al rival En los primeros instantes Sí, importantísimo Puesto que yo creo Que el Madrid Es como debe salir Para causar respeto Al contrario Puesto que el Barcelona Tiene un gran equipo Pero así le podemos Meter un poquito De miedo Ahí está moviendo La pelota del Barcelona Y falta El árbol Estaba muy cerca De la acción Lo ha indicado Rápidamente Giovanni El brasileño El hombre que ha quedado Tendido en el suelo Primer minuto de partido Falta a favor Del FC Barcelona Ahí estamos viendo La cuadra repetida Carlos Secretario El hombre que había Entrado por detrás Y Giovanni El hombre que cayó Al césped Golpea Miguel Ángel Nadal Ha tocado de cabeza Guillermo Amor Es Giga Popesco El capitán De primera Entregando la pelota Para el francés Para Logan Blanc Blanc mete ese balón Adelantado Hacia la posición De Giovanni Giovanni tiene muy cerquita De sí Amor Continúa Giovanni Va a perder la pelota Falta Indica Bruthorceo De momento Bustamodosillo De los ingresos Muy muy cerca De la acción Y muy pendiente de todo Si es necesario Que esté cerca De la acción Para que vea Con claridad Todas esa serie De faltas Falta a favor Del FC Barcelona Para poner la pelota En juego El equipo que entrena Bobby Robson Es Pep Guardiola El hombre que va a golpear Guardiola al interior El remate de cabeza Era muy complicado Balón para el Real Madrid Largo A recuperar ahora Sergi En la zona defensiva Guardiola Largo Ese balón de Guardiola Intentaba buscar a Giovanni Fue secretario El que tocó de cabeza Para que atrape La pelota Podo Illner Como estás viendo Este comienzo de partido Hugo Indudablemente Que la agresividad Que ha iniciado el Real Madrid Es importante Por supuesto Para meter miedo A los jugadores del Barcelona Y luego Giovanni Se está dando cuenta Y muy inteligentemente Está queriendo Enfriar el balón Está queriendo Controlar el balón Para así provocar Con algunas faltas Tranquilizar a sus compañeros Y así dejar que pasen Los primeros minutos Que pueden ser De mucha tensión Para el Barcelona Está Giovanni jugando Más adelantado De lo habitual Prácticamente como Telestero Acompañando a Ronaldo Él suele jugar Unos metros Por detrás Hoy con la inclusión De Guillermo Amor Tal vez va a jugar Un poquito más adelante Prácticamente En punto de ataque De manera permanente Ha recuperado Fernando Redondo Entregando ese balón Para intentar Dar el ataque Por la banda derecha De la Tabor Debió tocar En última distancia En un jugador Del Barça Ha corregido En última distancia Había indicado El fuete Línea balón Para el Real Madrid Pero Brito Arce Ha indicado Para el Barcelona Que es lo que nos había Parecido a todos En un primer momento Intentaba llegar Ronaldo Que bien Fernando Hierro Roberto Carlos Sedor Súker Sedor Intentaba llegar Súker a preso Balón Otra vez Sedor Va a llegar a por la pelota Redondo De primera Poniendo la pelota Ya por la derecha Para Peña Millatovic Ahí está intentando Llevarse el balón Se la ha sacado bien Giovani Se la lleva Giovani Perseguido por el Montenegrino Magnífico En la recuperación Redondo Redondo en corto Viene el Real Madrid Balón adelantado Para Raúl Erró en el control De Guardiola Guardiola para Luis Enrique La primera bronca Para el ex jugador Del Real Madrid Cuando corría con el balón Contigo Amor Luis Enrique Otra bronca de nuevo Para el asturiano Va a ser constante Cada vez que tocan la pelota El 21 A Pulgrana Villar Amor Y lanzamiento de banda A favor del conjunto Partelonista Está Roberto Carlos Son cuatro minutos y medio De la primera parte En el Bernabéu Empate a cero Del marcador Entre Real Madrid Y Barcelona Blanc Giovani El taconazo Para Ronaldo Majestuoso Hierro Sedor Adelantaba Sedor Para Pecha Millatovic Estuvo atentísimo Miguel Ángel Nadal Cabezazo Otra vez de Sedor El balón Para Millatovic Va a correr Raúl Que entera Para el primero Raúl El balón Fuera El balón Fuera Qué oportunidad De Raúl Que impulsó La pelota Por encima Del guardameta Pero no pudo precisar La dirección De la pelota Hubo Sí efectivamente Raúl hizo Un remate clásico Suyo Que es levantando El balón Por encima Del portero Y la pena Que fue a un lado Pero no cabe duda Que ya con esta Primera ocasión De gol Que tiene el Real Madrid El Barcelona Cada vez va a ir Cogiendo más desconfianza Vaya ocasión Marito Lo sacó de marcha Sí la verdad Es que es raro Que Raúl Haya errado Esa ocasión Pero vamos a encontrar Mar de una Como esta Puesto que La defensa Del Barcelona Prácticamente Son bastante lentos A la hora De meterles Por abajo El balón Y está jugando Una tremenda agresividad El Real Madrid En ese aspecto Le está superando El Barcelona En estos primeros minutos Intentó Llegarse la pelota Y ha habido falta De Borçuker Grito orceo Muy tranquilo De momento Indicó la falta A favor del Real Madrid Ahí estamos viendo Repetida la acción La falta cometida Por Luis Pigo Muy clara Por detrás Y de momento Prito orceo Dominador de la situación Augusto Sí, sí Está pitando todo No quiere que el partido Se le vaya de las manos Y hace muy bien Está preparando el cañón Roberto Carlos Tiene una potencia Andeablada Con la pierna izquierda Está lejos Pero desde ahí Puede Conseguir un disparo peligroso Ya lo ha demostrado Esta temporada En otros partidos Yo creo que es un momento Psicológico ahora Que puede venir el gol Ahí está Fernando Redondo Jugada hacia el centro del área Ha sacado la pelota Logan Blanc Mueve la pelota El Barcelona La chica Popescu Para Giovanni Entró con mucha fuerza Secretario Ha recuperado la pelota Miguel Ángel Nadal En defensa Y está presionando Insistentemente De Peña Millatovic Sacó Nadal Balón largo para Figo Atento Roberto Carlos El balón llovido del cielo Control magnífico de Raúl Incorpora por la izquierda Roberto Carlos Peligro Roberto Carlos Mete el 4 Víctor Bahía Atrapó perfectamente Víctor Bahía Ese balón Y el Real Madrid Dominando el partido En estos primeros 6 minutos Casi 7 De la primera parte Luego la pelota Luis Enrique El Real Madrid Dominando En un partido En el que todos tenemos Una inusitada Especialidad De momento Está respondiendo El encuentro El Real Madrid Ha salido con mucha fuerza Con mucha determinación Buscando el primer Tanto del partido Y Alparsa Está intentando Jugar sus batas Hay falta Indicada por Brito Arceo Ahí está la falta cometida Sobre Luis Pigo Que intentaba marcharse Con el balón controlado Dejó Guillermo Amor Para Luis Enrique Bodo Illner Luis Enrique En corto para Amor Pigo Ha salido muy bien Pigo de los dos quiebros Que balón de Pigo Dentro del área Para Guillermo Amor Ha salido perfectamente Al cruce Enviando la pelota A córner Rafael Alcorta Atentísimo En esta primera intervención Del central del Real Madrid Amor Un hombre siempre peligroso Que se incorpora muy bien Al ataque desde atrás Lanzamiento de esquina Para el Barcelona Va a poner la pelota En juego El equipo azulgrana Ahí están preparados Para golpear el Barça Balón al punto de penalti El cabezazo Lo ha tenido que sacar Bajo los palos El jugador del Real Madrid Era Víctor El hombre que ha sacado Bajo los palos El cabezazo de Nadal Que se marchaba dentro Vaya oportunidad Ahora para el Fútbol Club Barcelona Un Real Madrid Este año Goyo Benito Ha encatado ya Siete goles De los diez Están encatado de cabeza Y ahora ha vuelto a verse Está deficiente En el juego defensivo La verdad es que es raro Porque tenemos gente Que va muy bien de cabeza Tanto Alcorta Como Fernando Hierro Como Redondo Son gente alta Y que va muy bien Pero yo creo que es por falta A lo mejor de colocación En cierto momento O de picardía A la hora de saltar Pero mal que estaba Víctor Pegado al palo izquierdo Porque ese balón Se colaba Al lado izquierdo También de Podo Y después del cabezazo De Miguel Ángel Nadal Sedor Karen Sedor Adelantando ese balón No va a poder llegar Era demasiado largo El envío Y atrapará Víctor Bahía Nadal Popescu Ronaldo Que ha intervenido Poquísimo Que le había El cartigal Ha arrebatado El balón Fernando Hierro Para Raúl Raúl metió ese balón Gabor Suker Por la derecha Puede llegar A la interferencia De Pecha Migatovic Estuvo atento Popesco El balón se perdió Por la línea de banda A favor del conjunto Madrenista Fabio Capello De momento no sé Chus Si tranquilo O tan intranquilo Como en otras oportunidades Yo creo que con tensión Con tensión Lo que pasa que ha aguantado Los siete primeros minutos En el banquillo Después parece que le duele Estar en el banquillo Y ha saltado a dar Las primeras instrucciones A sus jugadores Yo creo que el juego Iba demasiado rápido Cosa que a él no le gusta Y está diciendo Que tranquilicen un poquito El balón Ahí está Gabor Suker En la izquierda Para encarar En el uno contra uno Luis Enrique Se marcha Suker que mete el centro Atrapó bien ese balón Para sacarlo en defensa Logan Blanc El que lo mueve ahora Es Luis Pigo Y lo ha tocado Para Luis Enrique Corre el portugués La ventaja sin embargo Es para la defensa madridista Y Fernando Hierro Retrasó la pelota Para Pono Wintler Partido tremendamente competido Y de momento Ronaldo Ha intervenido muy poquito No lo encuentro Hugo Lo de los claves En principio Sí, sí La cobertura Quiso Fernando Hierro Ahora fue perfecta Hasta el grado Que la defensa del Real Madrid Están cubriéndose las espaldas Muy bien Y no están dejando Por supuesto a Ronaldo Que es hombre peligroso Tampoco hay que descuidar Que ahora mismo Figo es un jugador Es un jugador muy hábil El uno contra uno Y hay que tener mucho cuidado No solamente cuidar a Ronaldo Que tenga el uno contra uno Sino también Creo que hay que cuidar a Figo Que es un hombre peligro Sí, sí Sí, porque además hemos visto Que es la primera jugada Ha sido de peligro Por la banda de Figo Puesto que se ha ido De dos contrarios Vamos a ver que hay peligro Roberto Carlos de cabeza Llegó como una moto Un difícil balón Un balón prácticamente Imposible de controlar Y atrapó en última instancia Vítor Bahía Balón que se pierde Por la línea de banda A favor De el Real Madrid Estuvo presionante Davor Zucker Atento en la jugada Y ha recuperado la pelota Para el conjunto madridista Roberto Carlos Zucker Va a meter el centro Zucker Muy cerrado Se va a perder Directamente fuera Balón que se pierde Por encima de la portería Que está defendiendo Pinter Bahía Once minutos y medio Y en líneas generales De momento El Real Madrid Con más posición de pelota Pero Con dos circunstancias De gol Una por bando La primera de Raúl En el minuto cinco Y la segunda de Nadal En aquel remate de cabeza En el minuto ocho Juega Blanc El internacional francés Exjugador del Oxford Luis Enrique Otra vez blanca Y comienza la presión De los jugadores madridistas El toque de cabeza De Fernando Hierro Insuperable En el juego aéreo En estos primeros minutos De partido Luis Enrique En corto para Guardiola Otra vez Luis Enrique Y la pita tremenda Para él Cada vez que interviene Nadal Por la izquierda Sergi Que ha subido Muy poquito todavía Estaba bien Víctor También secretario Recuperó ese Dorf Secretario Fernando Redondo Raúl Raúl intentaba Meter la pelota Para Millando Que se había escorado A la izquierda Ha recuperado El Barcelona Juega Figo Ahí hay que tener cuidado Con el portugués Por la derecha Se abre Luis Enrique El lanzamiento De Figo Fondo Hinder Ha conseguido trofar Un balón complicado Porque Bostov Justo de lanza Del guardameta Uy esos balones Llevan auténtico veneno Si efectivamente Hay que tener cuidado Porque la cancha Está con un poquito De agua Y posiblemente Podría haber tenido Más peligro el portero Pero afortunadamente Hinder La atrapó muy bien Y protegió ese posible Patinazo del balón El balón En Real Madrid Por la izquierda Vamos a ver El centro de Villatovic El remate de cabeza Muy forzado Va a ir Sin peligro Por parte de Víctor Se va a perder A la izquierda De la portería De Víctor Víctor Se queja Víctor De que le había Obtaculizado En ese intento De remate de cabeza Augusto Lavo Castellón Ha sido parecido Que hubiera luego Ha sido una lucha Por el balón De los dos jugadores Posiblemente Él se ha visto desplazado Pero no ha existido De la interciabilidad Ninguna Ninguna pulibilidad Luego Logan Blanc En frontes Mercado El staff Y a Villatovic Blanc Para Ronaldo De momento Absolutamente secado Ha perdido Por segundo En consecutiva El balón Ante Fernando Hierro Raúl Ha dejado Para Davor Zucker Otra vez Raúl Ha perdido El control del balón Y se lo va a robar Luis Enrique Guardiola Ahí deben hacer El fútbol Del Barcelona Y por tanto Debe tener Una vigilancia Especial Para este jugador Para Fé Guardiola El Real Madrid Nadal Para Blanc Vigo Perseguido Por Roberto Carlos Que le cierra los espacios Otra vez Blanc Luis Enrique Guardiola Guardiola Mete ese balón Para Sergi Ahí está Víctor Y detrás del secretario Balón largo Para Guillermo Amor Que bien Fernando Hierro Está haciendo Un partidazo El 4 Madridista Fernando Redondo Mete ese balón Para Villatovic Intenta marcharse Estaba rodeado De adversarios Y Víctor Bahía Mirando el balón Por la línea de banda Vaya partido Fernando Hierro Impresionante Yo creo que Está atento a todo O sale con una Legacia Está Muy pendiente Tanto de Ronaldo Que no de Figo Que son los que más Problemas Que se encuentran Y la verdad Es que está impecable Incluso Desde el campo Se aprecia Como Fernando Hierro Aparte de cortar balones Da constantes instrucciones A sus compañeros Sobre todo al corta Para que en los movimientos Ningún espacio Que te libre Sergio El hombre que ha enviado Ese balón Por la línea de banda Va a volver a sacar Víctor Desde la derecha 15 minutos de partida En este momento Primer cuarto De un encuentro Real Madrid 0 Fútbol Club Barcelona 0 Estamos en el partido Cumbre de la liga Por el momento 16ta jornada De campeonato Tele Madrid En directo Laborsuker Metió al centro Metió la cabeza Luis Enrique Ceror Golpea Miguel Ángel Nadal Popescu Rodeado de contrarios Sergi Había tocado Previamente Giovanni Metió la pierna Fernando Redondo Habrá lanzamiento De Panda A favor del conjunto Barcelonista Yo quiero destacar También José María Que Fernando Redondo Está haciendo Un partidazo Tanto en defensa Como a la hora De tocar Rápido la pelota Por eso El Madrid En el centro de campo Lo está haciendo Fenomenal Juega la pelota El Real Madrid Lo hace Popescu Que ha intervenido Poco en el partido De momento Entregó para Sergi Ronaldo Que tiene que bajar Muchísimo Para recoger La pelota Pero siempre Está rodeado De adversarios Era Víctor El que ha cerrado Ahora Guardiola Largo para Figo Le está acompañando Luis Enrique Hacia ahora la pelota Luis Enrique Estuvo atentísimo En el cruce Arrebatándole La pelota Rafael Alcorta Y hay lanzamiento De banda A favor del Real Madrid El pelotazo largo De Roberto Carlos Control de Blanc Blanc en corto Para Guardiola Sergi El Barcelona Tiene muchos problemas A partir de ese momento Ronaldo No pudo controlar De nuevo Fernando Hierro El auténtico Kaiser del área Hoy en el conjunto Madridista Raúl Está Víctor Pidiendo balón A la derecha Sedor Pegado a la cala Y está intentando Jugar la pelota Víctor Había salido Trompicado En la acción De Sergi Sedor Jugar Seidor De nuevo para Víctor Corre Seidor Va a tener que llegar Nadal al cruce Lucha Lo mandé Por la pelota Y habrá lanzamiento De banda A favor del FC Barcelona Sergi El que controla La pelota En juego Guardiola Importante de momento Hugo Que Guardiola Está entrando Muy poquito En juego Donde el verdadero Ante hace baño Que es unos metros Más adelante De donde está La hora Si efectivamente Mientras Guardiola No pueda controlar El juego Del Barcelona Todo está bien Porque así No hay una cohesión En línea Tanto defensiva Como en el ataque Si Guardiola No toca mucho Pero hay que tener Mucho cuidado Porque Guardiola Puede empezar A tocar el balón Puede enfriar El juego Del Real Madrid Y yo creo que Con esos 17 minutos Que llevamos La pena Fue de la oportunidad De Raúl Si hubiese entrado Ese gol Yo creo que hubiera sido Importantísimo Para el Real Madrid Ahora Se está poniendo El partido Un poquito más tranquilo Sobre todo Por el inicio agresivo Del Real Madrid Super Víctor Bahía Atrapó la pelota El remate Del amor Super Víctor Bahía Terrapó el balón Había levantado La bandera En auxiliar Sin embargo Víctor Arceo Dejó continuar La jugada Y se produjo El lanzamiento Del amor Y hay que ver Cómo se han levantado Tanto Mauricio Como Rosón Del banquillo Pidiendo Precisamente eso Que el asistente Había levantado La bandera Ahí está poniendo Hierro Que continúa caído El árbitro Estaba muy cerca De la jugada Ha indicado Que continúe El juego Balón de la banda Para el Barcelona Y de momento Augusto Lombo Castillo Príncipe Tiene un partido Tiene un partido Tiene un partido Tiene un partido Muy seguro, está dejando jugar Es importante y sigue dominando el partido Juega la pelota el Barcelona No pudo controlar ese orden adecuadamente Giovanni habrá lanzamiento de Panta Pero a favor del Real Madrid en este caso 19 minutos y medio de la primera parte En el gran partido de la jornada y de la liga Real Madrid 0, FC Barcelona 0 Primero y segundo clasificado Ha habido falta a favor del Real Madrid Pero Madrid está con ustedes desde las 10 en punto de la mañana Comenzamos rememorando aquel 5-0 Hace un par de temporadas aquí en el Bernabéu Ahí estamos viendo la falta cometida por Logan Blanc ¿Se ha podido jugar la tarjeta ahí, Augusto o no? Sí, ha habido agarrón pero creo que con buen criterio no ha sacado tarjeta Ha metido la pierna Blanc, ese balón suelto lo va a sacar de cabeza Pec Guardiola Le llega de manera fortuita prácticamente, Figo Luis Enrique Estuvo a punto de perder ante la presión de Roberto Carlos Guardiola largo, Ronaldo de momento un auténtico islote No ha tocado prácticamente un balón en lo que llevamos de partido Y cuando lo ha hecho rodeado de adversarios en todo momento Y gran parte de culpa la tiene este hombre Hierro Que está entre los tres mejores defensas de Europa sin ninguna duda Ahí está Rillerro Con el balón controlado, tocó para Villatovic Seidor Víctor intentaba marcharse en el uno contra uno El saque de banda a favor del Real Madrid Lo que estoy viendo es muchísimo más asentado al Real Madrid Lo estoy viendo más nativa y con más, diríamos, más pendientes Todos de lo que deben hacer cada uno Y esto me lleva a una conclusión Que yo creo que estos partidos no hace falta ni táctica Ni hace falta nada Puesto que el jugador está súper concentrado Intentaba sacar la pelota controlada Sergi por la banda izquierda Intersectado una vez más el Real Madrid Y está Bobby Robson Dando algunas instrucciones Ha salido del banco el entrenador del FC Barcelona Un hombre ya muy veterano 63 años Dirigió de muchas temporadas a Lidwick Town A la selección inglesa después Dirigió al PSU Beindhoven Después dirigió también al Sporting de Lisboa Y a Loporto de Portugal Hay falta ahora a favor del Real Madrid Del Barcelona Falta cometida sobre Giovanni Que pedía la cartulina amarilla Gusto Insisto en que hasta este momento El buen criterio y el dominar el partido Le hace no exagerar en cuanto a las tarjetas Porque si no, posteriormente podría ser mucho más abundante el número de ellas Hasta ahora está muy seguro Está muy seguro y muy sereno en todo momento Como Manuel Prito Arceo, insisto, 33 años Y la primera vez que dirige un Madrid para San Ronaldo Vuelve a perder la pelota en esta oportunidad Fernando Hierro Redondo, perdón Fernando Redondo Juega la pelota el Real Madrid Lo hace por la banda izquierda Es Raúl Raúl que mete se la va a levantar De peligro Vamos a ver Miljatovic Ha caído contra Miljato Y centro de media Pero el torpeo estaba muy cerquita de la jugada Neola dudado Ni siquiera ha pensado en la posibilidad de indicar el penalti Era Guardiola El hombre que había entrado para arrebatarle la pelota Peña Miljatovic tendremos oportunidad después De ver con más claridad la jugada Estaba a 4 metros y con mucha seguridad Ahí lo estamos viendo ¿A gusto? No, no No, creo que no existe No existe punibilidad No existe intención Y Peña Miljatovic creo que ahí aprovecha la presencia de Guardiola Y se tira Incluso hace demanda Retirar a Sepe Guardiola En el momento que Miljatovic Da un paso Qué bonita Y va a marchar Y va a marchar Víctor con el balón De otro lado Víctor Mete la pelota Víctor Lo más claro Para el sueldo Un pase Otra vez De Víctor Y se marcha por la línea Qué buena jugada de Víctor Sánchez del Amo Uno de los últimos proyectos de la cantera del Real Madrid Ahí lo estamos viendo repetido Llegó desde atrás Con muchos jugados para el remate Y después Vámonos Y ahí Víctor Entró con mucha fuerza Ante la avalancha Que se le venía encima Con Logan Blanc Peligre otra vez Valor al lateral de la red Qué preciosa la jugada de Víctor Udo Sí, sí Una verticalidad impresionante Se notó que estaba con una determinación importante De hacer una jugada de peligro Y creo que por el momento Ha sido la jugada más peligrosa En habilidad se refiere Por parte del Real Madrid Y Víctor Con esta jugada estoy convencido Que se va a supermotivar Y va a intentar No una Sino varias veces Una jugada parecida A sólo 20 años Un jugador que se está sentando En la banda derecha De conjunto madridista Fue el mejor Seguro El pasado sábado En el Molinón Frente al Sporting Y hoy acaba de hacer Una jugada primorosa Por esa banda Por la derecha Hay balón de nuevo Para el Real Madrid El Barça Está perdiendo mucho La pelota Ronaldo prácticamente No existe Y la verdad es que Ofensivamente El Barcelona Está haciendo muy poquita Cosa Al momento Falta de Logan Blanc Que es la segunda vez Que incurre En falta prácticamente De manera consecutiva Balón para el Real Madrid Ahí está Petya Migyatovic Que hoy tiene un deseo No es oculto Porque es público Dedicarle un gol A su pequeño hijo Andrea Que esta semana Lo ha pasado muy mal Y que sigue internado Todavía en un centro Hospitalario de Madrid La paz Gravemente enferma Ahí va a poner La pelota en juego El Real Madrid Como ven Hay tres hombres Dentro del área Gol Verá la pelota Roberto Carlos Muy cerrado ¡El remoto! Gol! 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 24 minutos 40 segundos De la primera parte Davor Zucker Pone por delante Real Madrid Real Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 0 Davor Zucker Anota el primer Tanto del encuentro Que error tremendo Este peso del Barcelona Pasó la pelota Por delante De dos jugadores El último Logan Blanc Y ahí llegó Zucker Para anotar el primer Tanto del partido Hugo Vaya error tremendo Si no cabe duda Que Zucker Es un auténtico goleador Porque el olfato De seguir Sin pensar que el defensa Iba a despejar el balón Resulta que aprovechó El centro Peligrosísimo Y magnífico De Roberto Carlos Hay dos jugadas Perfectas El magnífico centro Con toda la peligrosidad Del mundo Y luego El seguir la pelota Sin pensar que ningún defensa Iba a arrochar la pelota Y ese olfato Y ese seguimiento De la pelota Para que Zucker Metiese el gol Yo creo que es una jugada Preciosa Por parte de los dos jugadores Error primero Creo que la de Luis Enrique Después de Plan Dejaron pasar la pelota Y Zucker Atentísimo Consiguió alojar Por primera vez El balón En la portería adversaria Y además Con este gol Zucker alcanza Ronaldo Los dos llevan ya Trece goles Empatados al frente De la tabla de anotadores Y ahora Un poquito más De tranquilidad Para el Real Madrid Goño Que ha conseguido Lo que quería Ponerse por delante En un marcador Sí, por supuesto Porque ahora El Barcelona Se tiene que abrir más Al Madrid Yo le veo muy seguro Con muchísima fe Haciéndose los relevos Todos Con unas ideas Impresionantes Y yo creo que ahora Puede venir El juego bonito Del Real Madrid Y meterle el segundo gol Es lo que nos hace Bueno Al Madrid Al Madrid Al Madrid Al Madrid ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Sí, no cabe duda que el secreto para frenar a Ronaldo es que lo está haciendo perfectamente el Real Madrid, que es indudablemente que cuando recibe el balón no puede girarse libremente, y luego cuando recibe el balón lo tiene que resumir casi en el centro del campo o en una banda. Ahí está Luistigo, peligro, el portugués va a meter el centro, ¡el remate fuera! ¡No aparece! ¡Pero cuando aparece! ¡Cuando aparece el gol está cercano! ¡Ronaldo envió la pelota a la derecha de la portería! ¡Qué oportunidad Luistigo! El hombre que se marchó por la derecha, y ya lo decía Hugo antes, peligro Luistigo para mí está siendo el mejor jugador del Barcelona hasta el momento en el partido. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con ese jugador porque las entradas por las bandas ahí, por ejemplo, una jugada por el centro puede estar muy bien controlado Ronaldo, pero uno contra uno como lo está haciendo Figo, que sobre todo está haciendo el peligro por el lado derecho, porque por el lado izquierdo el Barcelona no está atacando, pero por el lado derecho hay que tener mucho cuidado con Figo porque de esta manera puede sorprender a la defensa del Real Madrid. Ahí está Pei Guardiola moviendo la pelota para Guillermo Amor, Ronaldo, Ronaldo, la primera falta, le va a tener Ronaldo en el partido, una falta breve, perdió la pelota rápidamente ahora Chovani, el redondo y el rocabezo del piso de Raúl, peligro porque en el centro está preparado, Benjamillato y para el remate, continúa Raúl, se pasa por la izquierda, Raúl otra vez pasa fuera, ha caído Raúl, el remate nacional tiene el estadio Santiago Bernabéu, la guardiola otra vez el hombre que había entrado al cruce entre Raúl, estaba muy cerca Brito Arceo como siempre, ha entendido que no había pasado absolutamente nada en esta jugada. Ahora el juego lo para Brito Arceo, y está recriminando la acción a Rabor Zuccher, ha indicado falta a favor del fútbol club Arceo, ahí lo estamos viendo, Augusto. No, 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 Guardiola retira la pierna, la retira, no existe tampoco punibilidad, y el balón lo tiene a tres metros ya. No hay penalti, las imágenes son bastante claras, Guardiola incluso intenta retirarse, una magnífica toma la que veíamos, en este amplio despliegue que ha montado Telemadrid para ofrecer en directo al partido, no solamente a España, sino a un montón de países, nos comentaban hace unos instantes, que incluso están viendo esta señal en Australia, en Sydney, ahí hay una peña de madridistas, la peña de los panduros blancos, que está presenciando un directo de encuentro, un saludo también para ellos, fíjense en la antítesis de donde estamos aquí, en el último confín del mundo, ahí están siguiendo también en directo el partido, la falta ahora de Miljatovic, sobre Sergi, que ha indicado Brito Arceo, el balón para el conjunto parceronista, juega Miguel Ángel Nadal, Luis Enrique, Ronaldo, ahí está delante de él, Clarence Eidor, también Fernando Redondo, Hierro, se la llevó Abdúm Trompecones, sacó Rafael Alcorta, va a intentar llevarse la Miljatovic, por aquel lado ha caído Miljatovic, ahora Brito Arceo indica la falta que la saca rápidamente, Zucker, se deja de un golpe, Le da un codazo, le da un codazo intencionado, ¿Qué os ha parecido Hugo? Yo creo que ha sido un... con el... con el hombro, ha sido un hombrazo. Sí, la pena fue, por ejemplo, en la jugada anterior, lo que pasa es que un jugador del Real Madrid, anterior a esta jugada, vimos una tercera falta consecutiva, de... ¿cómo se llama? de Blanc, yo creo que si el jugador del Real Madrid se hubiese esperado un poquito, y en lugar de sacar la falta rápidamente, el árbitro podría haberle sacado la tarjeta amarilla a Blanc, porque es la tercera falta consecutiva en pocos minutos. Ahí ha sido Guardiola, yo no sé, como mínimo sería Amarilla, a gusto o no. Sí, porque no le da efectivamente con el brazo, pero sí le da con el hombro, y existe intencionalidad de pararlo. Y Guardiola y Zucker, que en el campo le estaba diciendo Zucker a Guardiola como le había dado, porque a lo mejor Pez no se había dado demasiada cuenta y le decía que como exageraba tanto. Sin embargo, Zucker le ha explicado, no, no, me ha estado con el codo y le ha hecho daño, porque si no Zucker hubiera tenido la jugada. Además, Hugo Sánchez acaba de decir una cosa importante, existe reiteración de faltas, y eso está apenado con la tarjeta amarilla, aunque no sean faltas de gran importancia. Ahí está Sergi con el balón controlado, entrega Sergi atrás, y que a Popescu, mete Popescu para Ronaldo, peligro Ronaldo, Ronaldo, Bobo Illner, atrapó Bobo Illner, el disparo de Ronaldo, que ha aparecido ya dos veces, y las dos veces que ha aparecido, ha hecho un mudecer en el estadio Santiago Bernabéu. Qué disparo tan potente, y ahora Illner ha estado pletórico para atrapar el disparo del brasileño. Ahí está controlando el balón con el pecho, lo controla parece que de manera legal, a gusto, ¿no? En esta toma parece que hace un ademán con el brazo, pero no se ve que el balón tome una dirección contraria, o quede muerto a los pies. Yo creo que ha sido con el pecho. Estaba Rafael Alcorta muy cerca, pero se vio superado por la trayectoria de la pelota, Ronaldo controló, y en cuanto tiene la más mínima libertad para controlar el balón, es peligro inmediato. 33 minutos se van a cumplir de la primera parte en el estadio, Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 0, marcó Davor Zucker en el minuto 25 a pase de Roberto Carlos. En un lanzamiento de falta, error doble de la defensa azulgrana, ahí está el secretario que estuvo dubitativo y perdió la pelota ante Giovanni. Ronaldo en el centro del área, secretario reaccionó, envió la pelota por la línea de fondo, vaya error ahora de Carlos secretario, que ha permitido a Giovanni marcharse por la banda izquierda. Está Bodo Hitler, de momento, ha tenido que intervenir poco, pero cuando lo ha hecho, lo ha hecho con un tremendo acierto. Ahora, en cuanto tiene un metro, Hugo Ronaldo es un peligro impresionante. Sí, sí, tuvo una oportunidad, yo creo que del partido ha sido la oportunidad más clara de él, y la desperdicio, la verdad que es una calidad que tiene Ronaldo, la verdad que fallar un gol de esos es inexplicable. Ahí está Guardiola, Ronaldo estaba muy cerquita, Sedor, bueno, ha rematado hacia adentro, por segunda, a ver, Víctor tiene que sacar la pelota, y el cabezazo de Planck lo saca Hilder a córner. Bueno, Víctor ha sacado ya dos balones bajo los palos, una a nadar, y el otro a su propio compañero, como vas a ver ahora, Clarence Seidorf, que tocó mal, y ahí está la Víctor bajo los palos para sacar un balón que se colaba. Víctor en las dos oportunidades, así es. Y aplausos de Fabio Capello precisamente para la actitud de Víctor, que no solo ha creado una magnífica ocasión de peligro, sino que ha salvado dos goles cantados. Ahí está jugando la pelota Luis Enrique, Luis Enrique para Ronaldo, se marcha Ronaldo, ahora sí le ha hecho falta el secretario, falta de secretario sobre Ronaldo, se ha podido jugar incluso la tarjeta en esa acción, así, así. Y la verdad es que Ronaldo comienza a calentar los motores, ¿eh? Sí, se está estirando un poquito para atrás, y está ganando esa segunda línea, que los profesores de Madrid están deslizando un poquito. Y vaya enfado, ay, perdón, Augusto. Sí, sí, sí. Decía que vaya enfado, que se ha cogido Fabio Capello con el árbitro por esta falta, que incluso le ha echado la bronca al cuarto árbitro. Bueno, pues ahí está Popescu para golpear, y se ha podido llevar la tarjeta, el secretario. Sí, porque además el valor iba arriba, y él ha entrado abajo. Sí, sí. Sí, Capo, Popescu preparado para golpear, también está Pe Guardiola, pero supongo que va a ser Popescu, el jugador romano, tiene un disparo muy potente. Ahí está Fernando Hierro, Pe Yamijatovic. Lanzamiento directo, minuto 35 de la primera parte. Va a ser Guardiola, lanzamiento de Guardiola, ¡fuera! ¡Lanzamiento de Guardiola a la izquierda de la portería de Hitler! Pero qué cerquita del palo pasó ese balón, y el Barça que va a más, Goyo, ¿eh? Sí, sí, ellos están, ellos saben que es la única forma, ellos tienen un potencial atacante muy grande, y lógicamente se tienen que ir hacia arriba. Eso nos puede beneficiar a nosotros, puesto que tenemos hombres muy rápidos, y que pueden hacer muchísimo daño. Ahí está con el balón controlado Víctor, metida para Seidorf, interceptó la jugada Serti, enviando la pelota por la línea de banda. Fabio Capello, ahora dando instrucciones. A Carlos Secretario, sobre todo dándole ánimo, o sea, ha sido un detalle muy bueno, porque ha tenido dos fallos, bueno, un fallo, y luego la falta, y Fabio Capello, que sabe que es un jugador, hay peligro. Vamos a ver, balón en la frontal, va a llegar al cruce Luis Enrique, impulsó la pelota directamente fuera, y habrá lanzamiento de banda a favor de Real Madrid. Decía que Fabio Capello sabe que Secretario es un jugador, pues débil de ánimo, y que necesita, necesita estar encima de él, animándole constantemente, y no echándole demasiadas broncas, y es lo que ha hecho, porque sabe que al Secretario, el Bernabéu todavía le pesa un poquito. Sus, dile a Fabio que sí dura, a ver si se corta el pelo un poquito, porque a lo mejor es que no le ha visto, que estaba en nuestra portería. La pelota del Real Madrid lo hace por la izquierda, ahí está el control de Raúl, entrega Raúl atrás, inicia ya la maniobra ofensiva, Roberto Carlos, balón largo, tocó de cabeza a Davor Zucker, corre Kecha, Miljatovic, y Logan Blanc enviando para Víctor Bahía. Popescu, Maral, llegan tan solo ocho minutos para llegar al descanso. Miljato, 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 Maral moviendo la pelota, el partido con un ritmo muy elevado, durante los 38 minutos que llevamos, un partido muy intenso, Alán que se ha perdido ahora directamente, ha pitado fuera de juego, a instancias de su asistente. De momento, lo que no está apareciendo prácticamente en el partido, es Giovanni, que está siendo una sombra. Fuera de juego, perdón, que no ha existido. No, no ha existido. Giovanni, Esa Miljatovic, intervenía también Roberto Carlos, y ahora el balón que se pierde por la línea de banda, pero a favor del Real Madrid. Ahí está Roberto Carlos, un hombre que sacó la falta, que dio origen, al único tanto del partido. Ahí está Roberto Carlos, preparado para sacar. Dentro del área ese balón, hacia la posición, estuvo a punto de controlarlo Miljatovic. El balón sin embargo se perdió por la línea de fondo. Lástima ese balón, que pudo haber controlado Miljatovic. Y el Real Madrid hubo, que perdió presencia ofensiva en los últimos minutos. Sí, yo creo que parece ser que ha pasado ya ese pequeño agobio, que tuvo el Real Madrid en cinco minutos. Tuvieron ahí el Barcelona dos o tres ocasiones, para anotar el gol del empate, pero parece ser que otra vez, el ritmo y el control del balón, lo está teniendo el Real Madrid otra vez, y ojalá que ya no lo pierdan, porque sí, la verdad que nos llevamos tres sustos. ...entrega en corto para Víctor, Víctor va a meter el centro, ha sacado la pelota allí capo pesco, intervino Miguel Ángel Nadal, hizo lo propio Pec Guardiola, puntó la ventaja Prito Arceo, Fernando Redondo. Raúl metía para Seidorf, Logan Blanc, lucha Seidorf por ese balón, se lo va a llevar el jugador holandés, cayeron los dos al suelo. Ha sido pura lucha, eh. No hubo nada punible, esa acción por Tato, Seidorf, Roberto Carlos se va a apoyar por ese lado izquierdo, mete el centro, lo ha sacado Guardiola, que está echando una mano en todo momento en defensa. Fernando Redondo volvió a recuperar la pelota, al corta, había tocado para Roberto Carlos, otra vez Redondo, Seidorf, a go, se marcha por fuera, mete el centro, el segundo palo, vamos a ver que hay peligro, y el cabezazo en una postura muy difícil de Sergi, enviando la pelota por la línea de fondo, hasta después, vuelve la presión del Real Madrid, y se había tomado unos minutos de respiro, pero vuelve a tener presencia ante la portería de Víctor Bahía. En el momento, José María, que buscamos la espalda a los centrales, que son muy grandes, pero son muy lentos, y tienen poca cintura, eso es un beneficio para el Real Madrid muy importante, y antes también ha pasado una jugada igual con Blanc. Vamos a ver por qué Brito Orteo se brilla ahí al centro del área, va a intentar poner un poco de paz, Fernando Hierro que luchaba ahí con Logan Blanc, y va a sacar Roberto Carlos. Hay cinco hombres del Real Madrid al remate. Y al corte ha pegado a Ronaldo. Va a tener que cerrar mucho la pelota Roberto Carlos, Víctor Bahía, atrapó perfectamente la pelota el guardameta del FC Barcelona. Sacó Bahía, está pidiéndole que no le dejaban sacar al portero, y efectivamente indicado falta, y de calma Brito Orteo, va a llamar la atención a un jugador del Real Madrid, y tarquita amarilla la primera del partido. Le ha hecho una intención de falta más que otra cosa, evitando que sacara, o que sacara como hay que dejar sacar al portero, con libertad absoluta. Pero ahí ha estado muy riguroso, ¿eh? Excesivamente riguroso, dado que el partido... La jugada de Guardiola, no ha dejado amarilla. Lo lleva muy bien el partido, y creo que no hacía falta esto. Una llamada de atención, como está haciendo, de forma verbal, hubiese sido propio de un árbitro, como lo está haciendo él, de categoría. Lo que pasa es que yo creo que era para tranquilizar un poco al jugador, al que suena mal, porque ya le había llamado la atención un par de veces por protestar, y Súker estaba un poquito acelerado, y yo creo que lo ha hecho por eso, ¿eh? Ha recogerado la pelota del Real Madrid, lanzamiento de Panda, que ya en tan solo tres minutos para el descanso, el Real Madrid que ha controlado mayoritariamente esta primera parte, pero ojo porque Ronaldo, tuvo dos oportunidades muy claras de gol, y el Barça también ha contado con sus opciones en esta primera mitad del partido. Juega Luis Figo. Figo que intenta marchar, se ha caído. Estaba Brito Arceo muy cerca, pero ha entendido que no pasó nada. Van a enviar la pelota afuera ahora, porque han quedado tendidos un jugador del Real Madrid, que es Roberto Carlos, y también Luis Figo, el jugador del Football Club Barcelona. Ahí lo vamos a ver. Ahí se produce el encontronazo. Efectivamente no existe nada, ahí no existe falta, ahí parece ser que le toca, pero yo creo que es en la caída involuntaria de Roberto Carlos. ¿Qué veías ahí, Hugo? Creo que sí se dañó en la mano, ¿eh? A lo largo de tal. De momento parece que los dos jugadores se han levantado, pero efectivamente Figo se ha hecho daño en la mano izquierda, en la caída, y lo estamos viendo. No hubo falta, pero salió desequilibrado en el regate, y se marchó al suelo con mucha violencia. Juega la pelota Guardiola. Zona peligrosa. Vendió para Chica Popescu, va a recuperar el Real Madrid, lo hizo Víctor, el balón de Seidor. Oportunísimo el cruce de Guardiola ahora. Guardiola mete la pelota a la derecha, allí controla Luis Figo. Ocuda, Carlos en segunda instancia Figo. El balón se marchó por la línea de banda. Peligro, siempre con el portugués por la banda derecha. Ha metido la cabeza Logan Blanc, y ahí falta indica Prito Arceo, empujón sobre el adversario. Cuarta entrada del Oland Blanc. Falta sobre Peña, Millatovic. El guante negrino, que no está entrando en juego todo lo que él quisiera en esta primera parte. Estamos ya en el minuto 43 y medio, tan solo uno y medio, para llegar al descanso del partido. Lo gana el Real Madrid por un gol a cero. Gol de Zucker. Gol número 13 de Zucker. Ahí va el carajo de la pelota controlada, Millatovic, pero salió bien al cruce. Guardiola, balón ahora en la frontal, apertura de Raúl a la derecha, al centro de Víctor. Víctor Bahía que pierde ese balón. Popescu, no había nadie en el Real Madrid para el rechace. Estaba rodeado de jugadores del club, el Club Barcelona Víctor Bahía. Una oportunidad ahora para el Real Madrid. Juega Xica Popescu. Recupera Seidor. Seidor va a tocar ese balón en corto. Víctor. Víctor que mete el balón. Qué balón que había metido a la izquierda. Lástima que no pudiera controlar Millatovic. Vaya detalles de altísima calidad que está dejando hoy Víctor. Estamos viendo repetida la acción. No había nadie en el rechace de Hugo en esa acción. Sí, sí. Lo que pasa es que el centro fue magnífico. Pero yo creo que Víctor se motivó como comenté en la primera jugada de acción de forma individual. Y ha hecho dos jugadas de muchísima calidad ahora. El centro peligrosísimo. Y posteriormente el pase que le quiso meter a Millatovic con tres dedos, con la parte externa del pie. Y está demostrando que tiene muchísima confianza en este partido y va en ascenso. Seidor largo para Millatovic. Víctor Bahía que había atrapado el balón con algunas dificultades. Metió la cabeza aquí a Popescu. Raúl. Fernando Redondo. Ahí está con el balón controlado. Gabor Zuccher. Zuccher que no puede salir ante Nadal. Recuperó Nadal. Entregó para Guillermo Amor. Chica Popescu. Guardiola. Luis Enrique. Sigo. Estamos ya en el minuto 45 y 20 segundos de la primera parte. Estamos en tiempo añadido por tanto. Ha metido la pierna Roberto Carlos. Hay lanzamiento de banda a favor del FC Barcelona. Ahí estamos viendo la jugada. En la que tiene sus más y sus menos Nadal y Dabur Zuccher. Balón de Luis Enrique. Perdió para este primer momento ante el Porta. Peligro en el contragolpe del Real Madrid. Juega la pelota Dabur Zuccher. Zuccher que vete para Millatovic. Que puede llegar pecho a Millatovic. Zuccher permite que ese balón supere la línea de fondo. Y el Real Madrid que se va a retirar al descanso. Goyo con un gol a cero. Buen resultado el descanso. Sí, yo creo que sí. Es un muy buen resultado. Esperando a recomponer líneas. Pues que lógicamente el Barcelona ha atacado más a raíz de la línea cera. Y ya este va a ser el resultado final. No creo que cambie de momento. Hay falta ahora a favor del Real Madrid. Debe estar a punto de concluir la primera parte. Cuarenta y seis minutos, veinte segundos. De la primera mitad. Fernando Hierro, el hombre que va a poner la pelota en juego. Ahí está Hierro. Enviando para Carlos Secretario en la parte derecha. Víctor busca el desmarque. Metió la cabeza a Sergi. Víctor Teoda por concluida la primera mitad del partido. Real Madrid uno. Barcelona cero. Marcota Dabur Zuccher. El único tanto del partido. A los veinticinco minutos de esta primera parte. Fue Roberto Carlos el que sacó la falta. Y Dabur Zuccher, aprovechando los dos errores de la defensa. Anotó el único tanto del partido que da ventaja al Real Madrid. Descanso pues en el Bernabéu. Uno cero para los madridistas.